Bien, de Raíces Quito, Ecuador, nuestro socio del día, es un emprendimiento del señor Giraldo Peñerrera, un jubilado que vio en su situación una oportunidad para seguir activo, pero haciendo algo de su agrado. A mí siempre me gustó la lectura, y a los cuartos grados de escuela me dieron un diploma por mi capacidad en la lectura. A mí la lectura me ha enseñado todo, entre otros temas, pues, arte, geometría, matemáticas, materias relacionadas con los bienes raíces. Entonces, nació conmigo, digamos, encontré mi profesión desde niño para hacer lo que tú haces ahora. Bienes Raíces Quito, Ecuador, está actualizado en materia de precios, proyectos inmobiliarios, nuevas construcciones de casas y departamentos, y hasta ventas en planos en cualquiera de las zonas de Quito. Tenemos departamentos, hay casas también, que solamente lo que vuelve mañana son unas tres o cuatro casas. Nosotros nos encargamos de la compra-venta en beneficio tanto del vendedor como del comprador, que de manera que se cumplan con todos los pasos que están establecidos en la negociación de Bienes Raíces. Si usted requiere los servicios de nuestro socio, llame a los teléfonos 23 40 907 y 099 03 88 34 o escriba al correo dongiraldo pc1 arroba hotmail punto com.